Muy buenas tardes a todos, vamos a largar con un nuevo vivo de lo que estamos haciendo todos los miércoles donde tenemos charlas con distintos consultores, distintos asesores, siempre en el marco de la comunicación, de la comunicación política, viendo distintos temas, hemos tocado tema Trump, hemos tocado tema de redes sociales, hemos tocado temas de imágenes, hemos tocado distintos temas de muchísimo interés. Hoy vamos a tener un invitado, ya lo vieron en la placa, obviamente será amigo de Juanjo, sino también creo yo, y desde mi humilde perspectiva, hola Juanjo, ¿cómo estás? Cate, campeón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, te estabas presentando no solo como un amigo, sino el que más sabe de tecnología, por lo menos en la Argentina. No, no, tampoco la pavada, che. Sí que desde hace mucho fue un gran amor, allá por el año 96, 97, me enamoré de la tecnología, y te diría que desde ese amor lo que hice fue fusionarlo con mi trabajo, y mi trabajo en este caso era la comunicación institucional, así que empecé a ver cómo podía meter lo que es la herramienta tecnológica. Me trataban como loco, Franco, me trataban como loco cuando hablaba de videítos, de una red que me decían, ¿cómo es esa red que se llama YouTube? ¿Cuánto? Y era YouTube lo que hoy, de hecho, creo que fue el primero en enseñarle a un diario argentino, a incrustar, insertar un diario, perdón, un video en un diario, ¿no? Le tenían mucho miedo, no sabían lo que era, no conocían esto de un código para insertar, etcétera. Pero, che, gracias por la invitación, ¿eh? Un abrazo, DIRCOM, desde acá, desde Núñez, en Buenos Aires, que es donde me encuentro. Bueno, contemos que Juanjo, además de ser un experto en tecnología, es doctor en comunicación, es director del grupo DIRCOM, quien no siga el grupo DIRCOM, le recomiendo que lo sigan en todas las plataformas, sobre todo Telegram, que mandan constantemente videos, tutoriales, enseñanzas, bibliografía y demás, que por lo menos yo me nutro muchísimo y me tomo el trabajo de vez en cuando de contestar, como para que de los otros lados sepan que está llegando material. Es docente, es conferencista, conferencista local e internacional. El año pasado lo tuvimos en Tucumán, acá, dando una conferencia en el primer encuentro de comunicación política. Y lo más importante del currículum de Juanjo es que es un apasionado de la comunicación. Y eso, creo yo, es lo que más suma y lo que hace, Juanjo, que te esté renovando 24-7 en este tema. Bueno, como te decía, Franco me apasiona, realmente, ¿sabés qué, Franco? A veces creo que paso a ser un poco aburrido, ¿sabés? Porque digo, todo lo paso por la comunicación. Digo, está mi familia, por supuesto, primero, pero ahí no más tengo mi profesión. Y veo algo, te juro que veo algo, y ya enseguida lo estoy relacionando con cómo poder usarlo para comunicar mejor, llegar mejor a los públicos, no al público, como muchos todavía siguen tratando a la divulgación o difusión, o cómo algo puede llegar a servirle más a un cliente, etcétera, ¿no? Sí, es algo que me gusta mucho y todo lo que voy viendo lo voy compartiendo. No me guardo nada porque, en realidad, el secreto no está en la herramienta, Franco. El secreto está en tu creatividad. Entonces, Franco, que hace, yo tengo 50 años, ¿no? Te decía en el 96, 97, que es más o menos cuando en Latinoamérica, que es por todos los países que me muevo, se produjo el advenimiento de la tecnología. En esos años, fue mediado de los 90. Y en ese momento, Franco, teníamos, y para atrás, teníamos siempre, y los colegas grandes se deben dar cuenta, o creo que van a coincidir, teníamos, Franco, muchísimas ideas, ¿sabés? Muchísimas ideas para comunicar. Pero, ¿sabés qué nos faltaba, Franco? Digo. Nos faltaban herramientas. Nos faltaban herramientas. Y, paradójicamente, con el paso de los años, la innovación tecnológica, el avance, otro punto muy importante, el abaratamiento del costo, ¿no?, de usar la tecnología, hizo que esto que te conté antes se ponga a la inversa. Empezaron a existir muchísimas herramientas, pero pocas ideas para comunicar. Hoy vivimos en un mundo, Franco, en el cual nos está costando cada vez más, y analizo todo esto para con mis públicos, nos está costando cada vez más tener creatividad. Pero, te digo una segunda cosa, que todo tiene que ver con la comunicación institucional, organizacional, política, corporativa. Nos está costando mucho porque las sociedades van cambiando a partir de la tecnología. En qué sentido, y de esto hay investigaciones, y todo lo que yo te vaya diciendo, tengo estadísticas y bibliografía. No digo nada como opinólogo, más allá de que tengo casi 30 años de experiencia en la materia. Pero, mirá vos, lo que está sucediendo para con nuestros públicos, y muchos colegas seguramente van a estar de acuerdo, y si no, aquellos que no lo han tenido en cuenta, bienvenido, es que nuestros públicos, los distintos públicos que tenemos, cada vez están teniendo menos memoria de retención. La pregunta puede llegar a ser, ¿por qué? Porque lo que nos está pasando, Franco, es que a partir de este aparatito que tenemos, y que llevamos para todos lados, y que tenemos una dependencia absoluta, ha pasado a ser nuestra memoria externa en el aparato. El aparato lo defino, Franco, como dispositivo móvil, celular, tableta. Ahora, ¿por qué digo ha pasado a ser una memoria externa? No te confundas con un flash, pendrive, etcétera. No, ¿por qué ese celular, ese dispositivo móvil, tableta, lector de libro electrónico, ha pasado a ser una memoria externa de cada uno de nosotros, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos? Porque ya a la sociedad, a tus públicos, cuando querés llegarles con información, no les interesa, a los públicos, no les interesa recordar las cosas. ¿Sabés qué? Si les importa, Franco, les importa saber cómo llegar a saber eso que en algún momento sabían que lo sabían o que lo habían encontrado. Por ejemplo, si yo te dijera en este momento a vos y a todos los que nos están viendo, ¿cuántas personas, quién fue el segundo que pisó la luna? Seguramente ya no llamás a ese tío que tenés, o familiar, conocido, culto, inteligente. Hoy agachamos la cabeza a 45 grados, utilizamos dos o un dedo y le preguntamos a ese dispositivo. Lo que nos interesa, Franco, a nuestros públicos, y esto es muy interesante, es que a nuestros públicos ya no les importa recordar el qué, sino el cómo encuentro esa información. Y esto que te digo a la hora de comunicar es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si vos estás trabajando con un cliente, una organización pública o privada, etc., acordate, recordate, tené en cuenta que los públicos te van a buscar y que lo importante es que van a encontrar un montón de cosas y que no van a retener, sino que va a ser lo primero que vean ahí. Este fenómeno es una investigación que se ha hecho muy grande con respecto a que ya no retenemos tanto, como te puedo hablar de otros usos y costumbres que seguramente son muy importantes a la hora de comunicar, Franco. El trabajo, el trabajo, y me empiezo a meter en lo que es la charla y los temas que habíamos tocado, el trabajo sería, Juanjo, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro público que tiene el smartphone nos cliquee a nosotros y no a la información de abajo o de arriba? Sí, eso está muy bien lo que decís y por lo pronto lo que siempre hay que tener bien para todo lo que se te pueda llegar a ocurrir y que podamos llegar a hablar, primero es conocimiento, no improvisación, aunque ya sé que algunos me van a estar diciendo y coincido que la improvisación es consecuencia del conocimiento, pero la improvisación es aunar distintos conocimientos. Tener un conocimiento muy grande del trabajo que voy a realizar. Lo que te decía al principio, Franco, no es en vano. Hay muy poca creatividad, muy pocas ganas de, en esta transición que estamos viviendo generacional, hay muy pocas ganas de analizar, estudiar, por supuesto que primero observar, distintas herramientas para yo poder después darle un empleo adecuado. Cuando vos decís, el desafío sería cómo yo puedo lograr que hagan clic en nosotros y no en el otro, ahí lo que, una de las tantas cosas que podríamos hablar es, a ver, analizaste y estudiaste, te digo a todos, a los colegas en general, analizaste y estudiaste el uso y costumbre de tus distintos públicos, a todos nos comunicás por el mismo lugar, a todos le pones el mismo mensaje en distintas redes y de la misma manera. Estás estudiando cuál es esa experiencia. Ponele usuario, barra, ciudadano, elector, consumidor, cliente, etcétera, y lo que quiere, los estás obligando a ir a una plataforma de la cual no usan y olvídate que no van a ir. Por eso digo, primero ahí tiene que haber una gran observación y después, por supuesto, no tenerle miedo a la tecnología que hoy nos acompaña. Antes no se esperaba, Franco, la tecnología. Antes, cuando no había tanta conexión, tanto abaratamiento de costo, uno viajaba, a mí me pasaba, yo iba con mi laptop y nada, perdía conexión en el aeropuerto y volvía a tener cuando llegaba a destino y si había conexión o en el hotel. Ahí la tecnología me esperaba. Ahora la tecnología te acompaña y tenés distintos públicos a los cuales están cautivos de este aparato del cual ahora estamos hablando y que no, y que hay investigaciones en las cuales, y las tengo para todo aquel que me la solicite, hay investigaciones en las cuales se ha demostrado que la dependencia de este aparato es tal que en una investigación que se hizo pusieron a hombres y mujeres en una sala de espera, los invitaron a hacer una encuesta, les dijeron que esperaran, que estaban un poco atrasados y que había que esperar unos 10 minutos. Era una mentira. La observación ya había empezado. Era para ver cómo reaccionaban en esa sala de espera y cada uno con un celular. Mirá, en pocas palabras, Franco, ¿sabés qué dio como resultado promedio? Cada persona que estaba sin hacer nada, no había televisor, no había nada, solo tenían que esperar por un lapso de 10 minutos, dio como promedio 44 segundos que cada persona tomaba el celular, pero escuchá bien, Franco, no había sonado. Tomaban el celular solo para mirar la pantalla. La pantalla no tenía nada, Franco. Y lo miraban... La hora, nada más. No sé. Pero eso es lo que te pasa a vos, me pasa a mí. Yo no me estoy riendo de los demás. Tenemos una dependencia absoluta, pero que no quede como anécdota. Ahí va mi obsesión, Franco, y que a veces digo, qué aburrido, ¿por qué estoy todo el tiempo pensando y hablando de esto? Porque ahí, cuando uno observa primero, analiza después estas cosas, Franco, lo que da a entender es decir, bueno, un momento, a ver. Primero, y como lo vengo yo sosteniendo hace muchísimos años, en toda estrategia de comunicación, política, organizacional, pública, privada, pequeña, mediano o grande, la empresa no importa, no puede estar carente la movilidad que nos brinda este aparato en nuestros públicos. Si vos empezás a tener conocimiento, y estoy tratando de dar toda una vuelta para responder a tu pregunta, si vos empezás a tener conocimiento de estos usos y costumbres, tener un poquito en cuenta estas investigaciones, las reacciones de la gente, vos ahí ya empezás a adecuar, a moldear, a modificar cada una de tus tácticas de comunicación. Porque tenés un público cautivo y dependiente. A ver, Franco, te pregunto a vos o a cualquiera que nos esté escuchando, ¿qué pasa cuando te olvidás las llaves de tu casa? Bueno, llamarás a tu pareja y le decís, mi amor, me olvidé las llaves, abrime cuando llego. La billetera. No sé. Ahora, cuando te olvidás el celular, llamás y le decís, mi amor, te paso la clave y atendeme los mensajes. No, no solamente no pasa eso, sino que si podés volver, si no podés volver, para terminar la historia, a tu amor le vas a decir, apagámelo que no tengo nada importante. Pero no, digo, si no podés volver, hay una investigación muy grande sobre este tema que se hizo en Inglaterra y en España, espectacular, donde aparece la nomofobia, non mobile fobia, el tener fobia a no tener el celular. En otras palabras, cuando nos olvidamos el celular, mirá que cautivo que tenemos a los públicos, cuando nos olvidamos el celular, lo que sucede, Fran, es que tenemos ansiedad, mal humor, sentimos sensaciones de frustración, no me molestes que no quiero ni hablar. ¿No? Es muy es muy interesante el tema este. Entonces, bueno, a ver, para completar tu pregunta, podríamos estar hablando horas, porque en realidad, cuando vos dijiste cómo hago para que hagan, presionen, hagan clic, o como dicen los mexicanos, hundan en mi link, en mi enlace, en mi liga, bueno, el tema es, también ahí hay una cuestión muy grande de no solamente constancia y actualización, que es muy importante este tema, sino también de SEO, Search Engine Optimization en inglés, que es la optimización de los motores de búsqueda de tu página web, y por las dudas si alguien se lo está preguntando o no, pero desde mi experiencia y conocimiento, hoy todavía, junio del 2020, el corazón de toda estrategia de comunicación sigue siendo la página web, y de ahí voy a derivar a todos los demás lugares. Pensa la nota. Bueno, a ver, hablo desde el conocimiento por bibliografía y por casi 30 años de experiencia en esto, y que es lo que creo que es así, uno no puede pensar que una red social es el corazón de mi página web, lo que uno puede tener es un organigrama, un mapa comunicacional donde el corazón, el centro, es la página web, por ahora, junio del 2020, sigue siendo así, y de ahí voy a ir derivando a todos los demás. Lo que sí podemos discutir después, Franco, es hacer transmedia, ¿no? El transatlántico, ¿no? Digo, pasar con contenidos de una plataforma o de varias plataformas a otras. Lo que no puedo no tener todo concentrado es en mi página web. Por supuesto que después puedo ir haciendo todo un recorrido, lleva tiempo, es complejo, sí, lleva tiempo y es complejo, pero bueno, es el trabajo, y vas pasando con distintos materiales o contenidos en distintas plataformas invitando a esa persona que vio algo en un lugar a ir por el otro. Hoy estamos en el mundo franco del video. De hecho, lo estamos haciendo ahora, pero no te confundas, una es transmisión de video que veo que se hace poco y hablando en lo que hoy nos convoca la comunicación política y también el video que ya está en algún canal como puede ser la red por excelencia de videos y permítime decir el segundo que no lo es, el segundo buscador más grande que hay hoy de internet. Paradójicamente, cómicamente, monopólicamente el mismo dueño es la empresa esta privada que no es el ente benevolente benefactor de internet que se llama Google que está a miles de kilómetros de acá. Pero fijate vos cómo se complejizó Franco el tema de la tecnología para nosotros los profesionales de la comunicación que esta empresa privada que insisto no es un ente regulador para benefactor de internet si nos da mucho está todo bien pero que es un monopolio lo es y que incide y acá viene esto importantísimo Franco se comió a varios te digo a todos invito a todos los que nos están mirando en este momento ¿te acordás? Buscadores como Laicos Ask Bueno Yahoo desapareció que era el casi número uno el de Microsoft cambió de nombre constantemente Bink pero Bink es ahora desde hace unos años no sé cuántas veces cambió de nombre se comió a varios a ver estadísticas marcan que cerca del 90% de las búsquedas mundiales Franco están hechas en este buscador tanto en ordenadores como en dispositivos móviles cuando digo ordenador como dicen los españoles digo computadora computador como dice el chileno netbook notebook etc entonces más del 90% están ahí en esta empresa privada que está a miles de kilómetros de en este caso la ciudad de Buenos Aires o la República Argentina e incide en todos tus públicos Franco cuando quieren saber sobre algo Franco cuando quieren saber sobre algo te van a buscar a vos en esa empresa privada ahora cuando lo cuento como esto al menos digo yo trato de decirle siempre a mis alumnos a los empresarios que capacito a los equipos que preparo o dirijo acá o en el exterior no me vengan con novedades tratemos de ser un poco más complejos en nuestras reflexiones démosles vuelta a la tuerca a algo seamos lo que se dice intelectual intelectual no es aquel que lee los diarios intelectual es aquel que puede leer la realidad y criticarla básicamente un pensamiento crítico un pensamiento crítico es criticar la realidad entonces critiquemos un poco esto ahora dije monopolio varias veces porque en realidad esto es así no podemos voltearlo por ahora igual en tecnología nada es por siempre pero hay que tratar de ser analítico en esto y ver de qué manera yo como sé que ahora mis públicos están influenciados por esta empresa privada y que cada vez tenés más unidades de negocios en tu celular si vos te pones a pensar cada vez hay más unidades de negocios en tu celular de esta empresa privada nombrá 4 o 5 si querés pero todos aquellos que usan Android hace Google hace lo mismo que hacía Microsoft te entrega el paquete con todo lo de ellos y algunos no los podés borrar Juanjo te estás tirando contra Google no para nada yo uso mucho de la estructura de Google no lejos de tirarme acá tenés otra pregunta tenés otra pregunta Juanjo dice pero para los públicos que habitan más en las redes la estrategia podría ser desde ahí llevarlos a la página web a ver es muy bueno lo que están preguntando que yo haya dicho y no confundamos por favor y gracias por la pregunta porque no habré sido claro entonces que yo haya dicho que el corazón de la página de toda estrategia de comunicación cuando hablo de estrategia viste nosotros en comunicación tenemos siempre esta mala costumbre de decir definime tal cosa no voy a definir estrategia acá porque hay libros de definición de estrategia pero la estrategia básicamente es tener objetivos y los como llego a ese objetivo y objetivos particulares generales etcétera mi estrategia en comunicación y no me olvido de la pregunta mi estrategia de comunicación es la que engloba todas las tácticas que voy desarrollando como corazón de esa estrategia tengo la página web alrededor podré tener aplicaciones de mensajerías podré tener redes sociales podré tener envíos masivos de emails podré tener otras plataformas que tengan que ver con mi estrategia ahora lo que vos decís y disculpá que sé que me vas a decir algo pero para responder esto que preguntaba el colega y no dejarte a vos sin la respuesta tampoco que el corazón de la estrategia de comunicación sea la página web no significa que yo pueda hacer tácticas de comunicación independientes para que desde la página web perdón desde las redes sociales vengan a mi página web y viceversa por eso antes decía transmedia ir de un lado para el otro pasar ir saltando ahí va a estar la creatividad de como yo puedo lograr que mi gente mis distintos públicos vayan de un lado al otro todo con su comunicación mirá el contenido tiene que estar muy presente y con su lógica adaptándonos cuanto más te metes más te gusta a mí me apasiona esto yo siento pasión por la comunicación cuando algo te apasiona y no voy a decir hay otro mundo que es más que cuando amas lo que haces las cosas fluyen un poco naturalmente uno puede tener muchísimas ideas te decía al principio que están siendo escasas para utilizar la tecnología pero claro vos podrías hacer que en una red social para recibir un material hagan clic y cuando hacen clic vengan a tu página y llenen un formulario que para descargar tal cosa vengan a tu página o que de tu página vayan a una red social o que de tu página se anoten a un número telefónico para recibir novedades por whatsapp o como bien decías al principio Grupo Dircom tiene un canal para mí una de las mejores aplicaciones que hay muy lejos es la de Telegram muy avanzada en Telegram podés tener lo que se llama canal de noticias las personas no chatean no confundamos no es un grupo puede haber un canal donde solamente recibís información y desde el momento que te anotás te suscribís te unís la de Grupo Dircom es www.tdtelegram.me barra Grupo Dircom vos podés unirte y ves todo hacia atrás también no es que ves como en whatsapp que te pasa que ves del momento hacia adelante y te tienen que volver a poner las novedades o noticias bueno lo que quiero decir es utilizás aplicaciones de whatsapp utilizás de Telegram utilizás redes sociales algo también que no se utiliza mucho y se le tiene poco cuidado que también quería hablar con algo con vos que tiene que ver con los equipos de trabajo de comunicación de los distintos políticos pero algo que no se usa mucho y si se usa no se le da la preponderancia que debiera tener tiene que ver Franco con las bases de datos en relación a las bases de datos me ha pasado mucho trabajé con muchos equipos asesorando a candidatos políticos o a funcionarios ya en sus actividades que cada uno tenía una base por ahí desde la secretaria desde algún líder político de distintos lugares etcétera nunca una base de datos unificada que desde el comando del número uno de lo que fuera se pueda llegar a hacer una discusión unificada en el sentido del contenido ¿no? de materiales bien y todo quiero quiero intentar enganchar todo lo que venís hablando ahora metiste el tema de base de datos con un tema que si bien ya tiene algunos años creo que todavía no está muy impuesto que es el tema del Big Data lógicamente está directamente relacionado con base de datos Big Data sería un dato muy grande digamos traducido muy literalmente pero ¿cómo hacemos para chaparlo? no solo para usarlo porque me imagino que eso es otra clase completamente entera ¿cómo hacemos para chaparlo? ¿cómo hacemos para poder profundizar nuestra estrategia comunicacional? en este caso hablando de comunicación política de traducirlo en votos traducirlo en un armado de discurso político interesante y todo impreso en una base de datos es muy bueno lo que decís y la reflexión que tenés y la verdad es que la mayoría de los colegas tienen las mismas dudas Big Data rápidamente incluso te digo que sí no solo necesitamos una clase aparte sino que varias horas yo en la Universidad Panamericana en México esta clase la vi en 12 horas dividida en dos días porque es mucho material y mucha comprensión de hecho el Big Data Franco te invita primero a desaprender lo que tenías en la materia de bases de datos desaprender para volver a aprender algo totalmente distinto y novedoso porque en muy poquitas palabras Big Data es grandes volúmenes de datos grandes inmensos volúmenes de datos que claro empezaron a surgir y algunos colegas o profesionales de distintas de distintas profesiones estudios etcétera me han dicho bueno pero el Big Data siempre existió no el Big Data no existió otros creen que el Big Data empezó a existir con las redes sociales tampoco que si colabora si pero el Big Data empieza a aparecer y las empresas se ven ya saturadas y colmadas con este tema porque la tecnología que es casi de todo lo que estamos hablando ahora empieza a producir ingentes muy inmensos volúmenes de datos archivos inmensos ficheros como dicen los españoles inmensos ingentes volúmenes de datos pero ¿por qué te hago énfasis en esto? porque las computadoras y los programas que existían para el procesamiento acuérdate que las máquinas no piensan el procesamiento de esos es algo que me quedó es algo que me quedó Juanjo que vos una vez me dijiste el celular no piensa procesa claro viste a veces la gente me dice espera que estás pensando no no por favor me agarro los pelos y digo no digas eso y menos si le vas a decir a un cliente está pensando mi celular porque si tienes dos dedos de frente va a decir no deja otro día hablamos viste pero bueno es muy común es muy común entonces los distintos programas software los distintos programas ya no podían procesar manipular esos esos volúmenes de datos tan inmensos de ahí que sale un programa que se llama Hadoop con H Hadoop que se puede descargar gratuito desde la web lo que pasa que Hadoop lo tiene que manejar gestionar a alguien que sepa más que nada un informático el cerebro después de lo que uno quiere podrá ser el profesional de la comunicación porque es el que va a pensar que es lo que desea extraer de ahí el Big Data se diferencia básicamente para que lo tengan un poquito rápido claro con tres B cortas o V por si nos están escuchando de otros países que son velocidad el Big Data ofrece esto ya es algo que se emplea yo no estoy hablando de una utopía no estoy hablando de un sueño de una cosa linda que podría ser el Big Data es una realidad que muchas empresas en el mundo digo organizaciones de lo que se te ocurra están utilizando ya hace años el Big Data nos ofrece velocidad ¿por qué digo esto? porque el Big Data a diferencia de los otros software o programas que utilizaban las empresas antes y muchas todavía lo utilizan procesan materiales pero el resultado está días después horas después días después o semanas después el Big Data ofrece en ese flujo de datos que van circulando en casi tiempo real vas extrayendo lo que vos le vas pidiendo después ahora profundizamos eso entonces te asegura velocidad casi en tiempo real la otra que tiene que ver con las tres veces que te dije es el volumen grandes volúmen volúmenes y la otra que nunca fue manejada manipulada gestionada que rompe con el paradigma de la base de datos tradicional ¿cuál es la base de datos tradicional? la típica hoja de cálculo no la quiero llamar por esa parte Excel claro pero a veces hablando de monopolios y eso un poquito me da bronca Franco porque cuando hablamos del Excel le estamos haciendo publicidad a ese otro gran monopolio que desde que éramos chiquitos en la escuela nos dijeron que la hoja de cálculo se llamaba Excel unidad de negocio que gana Platan en otro lado claro estuvo muy buena la estrategia de Microsoft la ponía gratuita en las escuelas pero cuando Franco salía de la escuela primaria secundaria de la universidad e iba a trabajar decía no yo sé manejar Windows nada más estuvo buena que es la misma que está haciendo hoy con la mayoría de los establecimientos educativos Google ¿por qué? porque les está dando toda la estructura de Google de correo electrónico Drive Meet etcétera gratuito los establecimientos educativos Excel 2 claro ¿entendés? entonces cuando cuando uno ya sale de ahí va a su casa va a quiero usar esto es muy buena la estrategia pero cierro cierro el paréntesis digo cuando la típica base de datos tradicional que siempre conocemos y que muchos todavía siguen gestionando lo cual está bien no digo que está mal era la hoja de cálculo o planilla de cálculo con columnas filas y cada columna un nombre de campo ¿está bien? nombre apellido que a vos se te ocurra bla 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 y vos podías apellido mi filio exactamente franco entonces vos podías gestionar manipular todos esos datos sacar listados pero la tercera B corta o V que ofrece el Big Data hay como 7 igual pero muy pocos minutos entonces la tercera muy importante que rompe con esa concepción o paradigma anterior si es que hay uno nuevo pero si hay uno modificado es que la tercera es variedad ¿de qué? claro lo que hablamos antes la base de datos anterior texto columnas filas la variedad que ofrece el Big Data que ya es una realidad hace años y uno va extrayendo cosas ahí la variedad ¿qué significa? bueno además de texto audios videos imágenes pero cuando digo imágenes leer la imagen adentro cuando digo videos buscar algo en particular dentro de ese video esto no es una utopía insisto esto es una realidad ahora esto llevado a una práctica por ejemplo es que mientras van llegando los mensajes que yo no estoy leyendo si ahí están llegando mensajes o te lo dejo a vos Franco a medida que van yo me lo voy a leer bárbaro imaginate una empresa invitamos perdoname Juanjo invitamos a todos los que quieran hacer preguntas quieran comentar quieran acompañar pueden ir escribiendo tarde o temprano yo se lo iré leyendo a Juanjo mientras él acomoda nuevamente la garganta con un buen mate si lo llevamos a algo práctico si alguno va tratando de comprender esto o si yo trato de ser claro en esto para que los demás comprendan digo imaginate que vos en una empresa tenés un call center ese call center recibe correos electrónicos recibe mensajes por aplicaciones de mensajería Skype o Skype Telegram Whatsapp Messenger todo lo que se te ocurra recibe llamadas telefónicas audio entonces email aplicaciones llamadas telefónicas puede haber alguna que reciba videos cortos etcétera ahora estás aprovechando esto que llega a tu empresa en distintos formatos bueno el Big Data lo procesa se hacen entrecruzamientos de lo que vos estás necesitando y extrae una vez que extrajo un audio un texto un correo electrónico un mensaje lo deriva a tal área automáticamente entrecruza trae esto es positivo va para acá o esto es recurso humano va para allá esto es marketing va para acá etcétera ahora eso se tiene que ir procesando en tiempo real el Big Data te lo ofrece para darte otra idea más de lo que es el Big Data que hay algo fantástico que tiene el Big Data que por ejemplo Facebook grandes organizaciones las organizaciones por ejemplo financieras de venta lo utilizan mucho Amazon es una gran empresa que utiliza el Big Data lo utiliza muy bien WISH ¿perdón? WISH la aplicación de venta Alibaba perfecto ¿por qué lo utilizan? porque mira va a sonar cómico lo que voy a decirles pero entiendo que tal vez esto es muy novedoso muy nuevo tal vez uno no tiene tanta noción de distintas cosas de la tecnología pero aunque te suene raro hay empresas como Amazon WIX Alibaba Facebook y otras millones Paypal Mercado Pago hay otras tantas miles de empresas como las que estoy nombrando que escucha esto Franco saben tal vez qué camisa zapato se va a comprar Franco dentro de un mes 23 días o 41 antes que lo sepa Franco no estoy contando un chiste ni algo cómico lo que pasa que a partir de millones de entrecruzamientos de datos se puede crear y por eso te dije hay algo muy fantástico que tiene el Big Data se pueden crear patrones de conductas bueno dicen hay estudios que dicen que Facebook conoce más a uno que uno mismo a eso quería decir que Facebook puede saber si una pareja se va a divorciar o no antes que la misma pareja bueno diste en la tecla diste en algo que la tecnología está avanzando tanto que va incidiendo y acá me encanta cuando tengo cuando estoy con ya una audiencia que nos podemos ver y demás cuando alguien ya empieza a potenciarse y dice bueno a ver entonces va incidiendo tanto en las sociedades de la tecnología que ya saben mucho más que nosotros sobre nosotros mismos y que esas conductas pueden llegar a tal vez ser modificadas que lo que yo iba a hacer a partir de la me la pueden modificar hay una película Franco hay varias en realidad el que quiera ver películas que ayuden a entender un poquito más el Big Data que me escriba que le voy mandando hay una que se llama que creo que está en Netflix y debe estar gratuita en distintos lugares se llama pero se las recomiendo es entretenida es de acción se llama Control Total es espectacular no se las voy a contar pero básicamente se trata de dos personas que parecen ser estar secuestradas y obligadas a hacer cosas que ellas no quieren pero que terminan haciendo muchas de ellas igual porque se tiene conocimiento sobre ellos hay otra muy buena que se llama El Círculo que también ah sí que están todos parados alrededor esa decís u otra que muestra cómo muestra también cómo te vas manejando este a ver yo creo que es una crítica muy dura a Google porque es como toda la gente de la ciudad quiere entrar a trabajar a cierta empresa y cierta empresa te acomoda la vida completamente claro te hacen las compras del súper todo y vos estás solamente para producir si no me equivoco mira justo lo estaba buscando entre los actores está Emma Watson que es Hermione Harry Potter para los que no conocen y Tom Hans que es como el CEO de esta empresa nos manda saludo Pablo Yáñez que nos está viendo Samantha Almero que se le vuelve a la cabeza con el que hablamos un fuerte abrazo a Pablito Yáñez allá en España dice que te acuerdas del viaje en moto que le diste que le encantó así que es que tenía pocas horas antes de tomarse el avión entonces le hice una recorrida en moto y ahí pensamos un negocio con Pablo que sería bueno aquel que tenga escalas acá en Buenos Aires si tiene una escala de 4 o 5 horas sacarlo en moto a recorrer Buenos Aires que después se vuelva a la aeropuerto Jonathan Carrillo nos manda saludos desde Panamá y Tincho de otra película de la que habla Nada es Privado creo que ya se viralizó mucho esa película 2019 2020 bien digo que también Nada es Privado es una película muy metida también en lo que es la política donde como supuestamente a través del Big Data del procesamiento de datos se le brindaba información a los distintos candidatos que estaban utilizando este sistema si no me equivoco era de Cambridge Analytica utilizaban esta información para poder direccionar el discurso para lograr los votos en el público objetivo claro influir en los públicos ya que hay muchos consultores viéndonos y quizás quieren proponerle esto a sus clientes Big Data económicamente caro barato recomendable una inversión especialista para el procesamiento de datos si es una inversión no es nada barato yo no brindo servicio Big Data si asesoramiento y doy clases sobre el tema en posgrados en distintas universidades de aquí de Latinoamérica pero hay consultoras tanto en Argentina como en el exterior yo no te podría recomendar una en especial no es muy barato yo creo que a medida que la tecnología vaya avanzando estoy seguro que el día de mañana vamos a tenerlo en aplicaciones de celulares dispositivos móviles o lo que tengamos en ese momento donde una pueda hiper fragmentar públicos y conocimiento de tus distintos públicos o de lo que estás buscando hoy por ejemplo en las redes sociales algunas de ellas te ofrecen yo creo que muy egoístamente muy poco podrían ofrecerte mucho más entre ellas Facebook cuando uno hace publicidad en Facebook te da la posibilidad de fragmentar no quiero decir mucho porque no te dejas fragmentar mucho te va dejando fragmentar algunas cosas más allá de que me digan no, no pero tenés que conocerlo lo conozco hace muchos años por supuesto me falta conocer la vida a mí pero lo que quiero decir es te podría dar muchísimas más posibilidades de fragmentar que el Big claro variantes que uno pueda llegar a ir lo más hiper fragmentado atomizado separado posible mira te doy un ejemplo uno de los primeros que empezó a utilizar esto como empezó a utilizar primero para hacer campaña política fue las redes sociales y después utilizó el Big Data fue Obama Obama una de las cosas fantásticas que hizo bueno tuvo la la del 2008 parece que fue la de las redes sociales y cuatro años después utilizó el tema del Big Data en una primero se alía con Facebook en otra se alía con Google entonces él tenía un lugar que le llamaban la cueva y tenía gente día y noche trabajando en la posibilidad de fragmentar lo más posible porque después con toda esa información se lo daban a la gente a sus voluntarios que iban recorriendo las distintas barrios puerta a puerta pero ya con conocimiento de a tal punto que procesaban el sentimiento del momento de las personas a las cuales teóricamente le iban a golpear la puerta o tocar el timbre esto no estoy exagerando lo pueden buscar hay mucha bibliografía sobre esto pero la bueno decime aprovecho Juanjo y en esto que estás diciendo perdoname por interrumpirte pero te quiero meter la pregunta de Conti Fanjul que dice ¿qué variables se trabajan en el procesamiento o en el uso de Big Data políticamente hablando? ya que en el e-commerce se usa hábitos de consumo gustos lugares frecuencias personas y demás en político ¿qué variables se utilizarían? ¿cómo se lo pueden manejar? bueno a ver gracias a la pregunta de Coti pero digo de las que dijo ahí que acabas de leer y mucho enseguida y después si querés lo hablamos si hay tiempo no sé cómo estamos pero hay algo que no nos olvidemos que se llama geolocalización que muy pocos en el canal de videos de Grupo DIRCOM o DIRCOM.TV ponés yo doy una charla de unos 40 minutos donde hablo de comunicación política y geolocalización ¿cómo hice una campaña a senador en Colombia estuve allá viviendo unos meses y utilizamos la geolocalización para llegarle a la gente pero después lo hablamos ahora muchas de las cosas que dijo de gustos preocupaciones intereses puntos geográficos geolocalización y otras tantas no solamente son utilizadas para vender también son utilizadas para llegarle a los públicos en campañas políticas y en comunicación gubernamental ya en funciones que la mayoría de los políticos una vez que asume primero se acuerdan tarde dos meses antes de la campaña quieren hacer campaña cuando no hicieron nada durante años atrás y cuando asumen si es que ganaron ya no hacen más campaña que para mí hay que vivir en campaña esto es comunicando a los diferentes públicos que este era un tema que también quería tocarte al principio en cuanto a la concepción del líder en comunicación política no me estoy olvidando lo que me preguntaron y los equipos o áreas de comunicación la poca carente la falta de preparación que les dan para que puedan estar a la altura de la innovación modernidad para poder seguir comunicando pero ahora cómo llegarle más mirá y te hablaba de lo de Barack Obama ellos atomizaban separaban fragmentaban tanto a los públicos que por ejemplo te había dicho antes hasta sabían en qué momentos podían estar positivamente alegres o fastidiados para no molestarlos en ese momento pero encontraban para recibir a la gente para recibir a la gente era algo gracias al dispositivo a internet y al procesamiento de datos casi en tiempo real esto es sumamente posible pero después buscaban distintos públicos que tuvieran cosas en común y encontraban por ejemplo que esta no la invento encontraron de las cientos que encontraron una comunidad de personas mayores de 70 años que eran de la comunidad judía que eran amantes de mascotas y que muchos de ellos en la Florida leían una revista que venía no me acuerdo si era de Chicago pero esa revista era sobre mascotas e influía en la Florida en esta comunidad judía mayores de 70 años amante de mascotas fueron por la revista para llegar a este público este ejemplo a partir de Big Data que es una realidad donde vos empezás a crear patrones de conducta estereotipos muy firmes y te adelantás porque lo que a partir de la posibilidad de obtener de formar un patrón de conducta es que el Big Data te ayuda a vos a predecir movimientos digo en muchos países hoy y ya desde hace años en Uruguay de hecho en Montevideo muchos en Estados Unidos a otros tantos en Europa la policía utiliza el Big Data para predecir para predecir dónde puede llegar a ser que hoy a las 20.15 entre 20.15 y 21.30 se produzca un hecho delictivo insisto no estoy hablando de cómico perdóname ¿cómo? la película de Tom Cruise no era una locura bueno ahí tenés un ejemplo muy bueno que es la película que vos decís de Tom Cruise es Minority Report esa también esa también está en plataformas como Netflix y otras que también se las sugiero para ir teniendo una concepción acordate que yo te comencé diciendo que el Big Data primero lo enseño en dos días en 12 horas tengo que dividirlo en posgrados o sea que son muchas horas para poder ir concibiendo este concepto y te dije al principio hay que desaprender para aprender esto novedoso que antes no estaba ahora una de las figuras más demandadas en la actualidad y en los próximos 10 años es la que se denomina científico de datos no es el científico loco con los palos parados el científico de datos es aquel que maneja gesticula procesa trata de interpretar lo necesario que hay en una organización en un emprendimiento para llevarlo adelante con el Big Data y poder extraer datos acordate Franco que los datos que en tu computadora la gente puede tener muchos datos datos como datos no sirven para nada al dato hay que extraer la información y de la información voy a obtener conocimiento ahora este pasaje se va a dar en tanto y en cuanto tu propio gobierno personal tu propio conocimiento la creatividad de lo que yo diga bueno a ver de estos datos que entrecruzamiento puedo hacer para llegar a tal público a tal comunidad no sé madres solteras en distintos barrios de tal cosa tal otra y ir por ellos que tienen en común ir por ellos lo que me puede llegar a ofrecer a mí distintas prácticas de comunicación abaratamientos de costos creativa forma de llegada original espontánea me voy me voy a entender ahora ver Minority Report ver Control Total ver otras tantas películas que hablan sobre de esto hay una muy buena entretenida que trabaja Brad Pitt que se llama Moneyball también es una película que trata sobre BASE ah la viste es buenísima es entretenida trata para el que le es una historia real Brad Pitt hace de coach de manager de un club no de coach de manager de un club y lo saca adelante utilizando técnicas del Big Data es fantástico algunos pasajes de como un coprotagonista le va contando a él que la verdad que gastar dinero en jugadores que por el marketing valen millones de millones de dólares cuando hay otros que valen menos y que tal vez son medio feos y no venden así se lo dice son medio feos no venden para una foto pero a nosotros nos salen dos mangos y en tantos partidos nos da tal resultado y lo logran básicamente contrata un estadista básicamente claro y está muy bueno lo que me decís porque cuando hablamos de científico de datos ¿qué sería el científico de datos? te dije el que gestiona eso pero digo es un estadista es un estadista mira es un estadista tiene que tener algo de matemático o sea tiene que tener algo de estadístico algo de matemático entre comprender sociología para entender un poquito los usos y costumbres algo de encuestas puede ser un abogado un periodista un médico sí en tanto y en cuanto tenga conocimientos de todas estas cosas les gusten los números y tenga creatividad para ver cómo yo entrecruzando diversas cosas que se lo despediré a quien gestiona el programa de Big Data o a la consultora y me extraiga aquello que necesito para algo particular mira hoy por ejemplo hay diferentes tácticas de comunicación o de venta de marketing donde dependiendo en tiempo real lo que en los shoppings de Nueva York se estén gastando porque van entrecruzando cada vez que se pasa la tarjeta de crédito o débito el pago van viendo en tiempo real cuál es la tendencia y la van proyectando dependiendo si es mujer si es hombre dependiendo el rango de edad porque lo tenés por la tarjeta de crédito ¡Bum! y lo van proyectando en Times Square en las grandes pantallas que aparecen van proyectando en tiempo real las publicidades tendencias del momento a las a las 9 y 16 de la mañana claro bueno parezco viste un stand-upero contándote esto y que es cómico pero no lo es lo que te quiero decir mejor si es cómico para que esto sea ameno pero la idea es que todo esto Franco es realidad no te estoy contando algo que me gustaría y pensar esto es realidad la verdad que el tema Big Data como te dije cuando empezamos a hablar de este tema es un tema que está hace bastante tiempo yo me acuerdo y lo he charlado con vos hace muchos años un tema que viene circulando no sé cuán quizá vos podés ayudarnos en esto Juanjo cuán introducido está en la Argentina y mucho menos sé cuán introducido está en la política más más llana no te hablo de una campaña presidencial o te hablo de una campaña intendente de una campaña gobernador una campaña del poder legislativo provincial una campaña del poder legislativo municipal como que me parece que el Big Data todavía no llegó a esa esfera mira me encanta el comentario que acabas de hacer me parece muy acertado y creo que tal vez muchos se lo están haciendo ahora ¿no? me das pie para decirte dos o tres cosas voy tratando de responder las varias cositas que dijiste en el comentario una si puede ser que esté utilizado en presidenciales coincido de ahí para abajo casi no la la primera pregunta que te diría la primera respuesta que te diría el por qué casi no está usado la verdad que por falta de conocimiento por falta de 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 estas cosas como que y te felicito que vos haces para formar colaborar compartir conocimiento con otros colegas porque también como te decían antes ahí hablando de comunicación política líderes en política no se preocupan porque como que casi todo es lo mismo vamos vamos para adelante no se preocupan por la formación o son poco exigentes o no se preocupan por la formación de su equipo para tratar de que cada vez tengan mayor conocimiento y poder implementar desarrollar ejecutar mejores tácticas dentro de una estrategia de comunicación se está utilizando poco si lo utilizan grandes empresas en la faz privada en la pública no creo que se esté utilizando mucho como te dije si puede ser que estén utilizando algo las presidenciales y lo que si se utiliza mucho todavía es la antigua usanza que todavía sigue siendo vigente que es la de el procesamiento de datos a partir de bases de datos que tienen por ahí desperdigadas diferentes integrantes de una de un equipo político ya sea de un diputado diputada senador ministro etcétera y siempre medio las apuradas bla 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 eso creo que le falta un poco de mayor conocimiento mira a mí me toca trabajar con varios equipos ya sea asesorando temporalmente yendo a capacitar dándoles la idea la estructura poniendo en marcha diferentes herramientas y cada tanto vuelvo y hacemos un ajuste de tuerca y a veces me sorprende Franco porque encuentro que están trabajando como si fuera hace 20 años atrás ¿qué significa? no avanzaron nada de la charla anterior no 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 de la primera vez que voy me encuentro con que están trabajando como hace 20 años atrás no no una vez que uno va y le empieza a explicar sí y contentos y alegres pero me encuentro con que todavía se siguen mandando adjuntos por correos electrónicos que no saben lo que es trabajar en la nube nube cloud ciberespacio internet en un en un disco virtual almacenamiento virtual iCloud Drive OneDrive que no saben lo que es compartir una carpeta entre varios integrantes en compartir Juanjo te tengo que interrumpir porque Instagram nos deja un minuto y medio más ah listo otro día quiero nada más o sea más allá de comprometerte para que volvamos a tener una charla otro día quiero agradecerte infinitamente por habernos dedicado una hora de tu tiempo para esto este te conozco saber que te tengo aprecio sé todo lo que laburás y sé que una hora de tu tiempo vale un montonazo y hoy nos diste esta hora te comprometo sí o sí para más adelante la semana que viene el mes que viene perdón o el otro volverte a tener profundizar un poco de esto ampliar otros temas les recomiendo a todos que se sumen a DIRCOM porque se aprende todos los días es más DIRCOM va mucho más rápido de lo que nosotros podemos así que Juanjo infinitamente no yo a vos dentro de un mes cuando vos quieras profundicemos geolocalización o algún otro tema puntual y hablamos de varios a todos los compañeros colegas me encantaría que sepan que estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y nos encontrás como Podcast DIRCOM Podcast DIRCOM en esas plataformas o presiona DIRCOM.TV para videos de comunicación míos y de otros colegas latinoamericanos entrando a la página web de DIRCOM me imagino que ahí tienen el whatsapp si grupo DIRCOM.com si 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 Franco te mando un fuerte abrazo DIRCOM mucha pasión por la comunicación gracias por todo este momento abrazo grande amigo mío y muchas gracias a todos por haber estado presente nos vemos el miércoles que viene si Dios quiere con el resto gracias Juanjo nos vemos